Pende la luz, todo arriba, ahí está Todo el mundo con las manitos arriba Alto, alto, alto Alto, alto, alto Pende la luz, Raúl, ahí está Ahí está, todo el mundo con las manitos arriba Ven la serie, ¿sabes? Villa Libertador, ahí está Güemes, vamos, todas las manos arriba Vamos, vamos, Güemes, vamos, Villa Libertador Barrio Comercial, Las Flores, Las Flores La Madrid, Residencia de América Pram, Villa Paez, Alverdi, Alto Alverdi Alverdi, Camilo, Los Carla Catorce Arrinales, Arrinales, Altagracia Futura, El Getón Los Plátanos, Los Plátanos Arguello, Las Contras de Barrio La Griguita de la Francia Vamos, vamos, ya te agarro Roseral, Pico San Pablo Levantando la mano, Villa Paez Alverdi, Dijimos, vamos Roser, Ay, Remedios Descarada La Magnolias La gente vive diciendo Que soy un loco perdido Porque a lo solo en la calle Como se habla la coco contigo La gente dice que no Estoy en mi sano juicio Que hablan de mí muy bajito No sabes que estoy loco porque Porque no te olvido Soy un loco muy conocido Yo soy un loco, 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 loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Perdido Por un amor perdido Por un amor perdido ¡Vamos, por un amor perdido! Eres un loco, 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 loco perdido Eres un loco, loco, loco perdido ¡Vos! Serás más loco que yo Perdido Por un amor perdido No Por un amor perdido No Yo sé que estoy lo contigo Y más loco me volveré Camino las calles pisando La huella que tú me has dejado Y cuando me siento en el bar En el que yo te conocí Le pido a nosotros café Que te saluda aunque no estés Ya sabes que no te olvido Soy un loco muy conocido Yo soy un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Perdido Por un amor perdido Por un amor perdido Eres un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Farina Farina, la Madrid Yo soy un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido San Roque, Empalme, Matieso Más, 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 Más Soy un loco, loco, loco perdido, perdido Por un amor perdido, por un amor perdido Eres un loco, loco, loco perdido Soy un loco, loco, loco perdido, perdido Por un amor perdido, por un amor perdido El loquillo, el loco, el loco, la violeta, los pinos, el tropezón, Congreso, Arenal, Farina, los gigantes, Barrio, Arguello, Arguello, Mendoza, Mendoza, Mendoza He trabajado mucho para darle todo, y fue mirándose De los detalles simples y necesidades de toda mujer Era muy cansado, leía el diario, casi sin hablar Y después de la cena, ese daba un baño, se iba a descansar Y él abandando sola, con la tele encendida Que vida sin sentido, tan fría y aburrida La mujer de él, nos anima a contarle que todos los jueves cuando ella se fue La mujer de él, recibe los mensajes de un enamorado Proponiéndole que sea infiel La mujer de él, piensa que no la quiere Y de a poco fue desengañándose La mujer de él, la mujer de él, no quiere ser infiel Pero en realidad ya se enamoró El hombre que escribe el papel Pero en realidad ya se enamoró El hombre que escribe el papel Ella guardó el secreto para no venirlo con esa traducción Cuando él está dormido lee los poemas de su nuevo amor Se pasa todo el día, buscando la forma en que le va a decir Que tiene otro hombre, que por él se muere y la hace sentir Una mañana cuando, le revisó la ropa Halló en su bolsillo, la nota misteriosa La mujer de él, besó que había otra Se puso nerviosa y le empezó a leer La mujer de él, lloró desconsolada Porque él era dulce con otra mujer La mujer de él, al final de la nota Cuando vio la firma, supo que era él Aquel hombre que siempre, que siempre la amó Y la invitó a ser infiel Comprendió al fin que era solo él Aquel amante de papel Aquel amante de papel La mujer de él, es aquel color amante de papel ¡Ajúdame! ¡Azalba nuestro amor! ¡Por los ricos fiel! ¡Nada más que por eso! Me acordaba que reíamos de todo Cuando éramos el uno para el otro Y bastaba solo un beso para entender la razón De estar vivos y pelear por lo que somos Me acordaba que muchísimos con poco Mis locuras, mis delirios, sus enojos Eran siempre otra pelea y otra reconciliación Y otra forma de crecer a nuestro modo Que difícil se hace en todo cuando pierdes un amor Se te va apagando el alma de a poquito Se te mueren los proyectos Se te quiebra el corazón Nuestro amor está en peligro Por favor, salvémoslo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Se está quedando dormido Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Se está quedando dormido Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Hoy te pido que recuerdes lo que fuimos La manera de sentir lo que vivimos Y si ya no te interesa Y si ya no te interesa Me iré para no volver Si se mueren nuestro amor Yo moriré con él Que difícil se hace en todo cuando pierdes un amor Se te va apagando el alma de a poquito Se te mueren los proyectos Se te quiebra el corazón Nuestro amor está en peligro Por favor, salvémoslo Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Se está quedando dormido Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Se está quedando dormido Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro, debemos recuperarlo Se está quedando dormido Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro